Nosotras, las madres, tengamos que cuidar nuestros niños, porque están pasando muchos casos feos ahora mismo. Cuando no es de la familia, de la propia familia, es mucha vagabondería que hay en el camino. Tengamos que cuidar nuestros hijos por lo que está pasando. A los padres que tengan más cuidado con los hijos, y a los hombres que hacen eso, ya ellos saben lo que les espera allá en la cárcel. Cuando ellos caigan allá, lo van a hacer lo mismo que ellos le hicieron. No la peleemos, ya ellos saben que es con un palo que los van a esperar allá. A las autoridades también deben de detener también, en dar ejemplos, y a ese tipo de gente, darle cárcel, que no salgan más, y a los padres que tengan más responsabilidades que a esos hijos. Que me lo dejen a mí en la cárcel, para arreglarlo también con todos los presos. Para que vean, ¿qué sabe eso? Pues si una menor es así, hay que meterle 100 años, y allá de soltación de los presos. Esos presos están a 20 años, para que los arreglen ahí. Que los padres de familia tienen algo de responsabilidad, es que deben tener más cuidado con eso. La pena de muerte, a Dios que me perdone que yo tengo hijos, pero eso es lo que se merece, la pena de muerte es que se merece ahora mismo, porque están pasando muchos casos. Con cárcel no pagan, y con la muerte pagan, pero aquí nada más llegan hasta 30 años, y a mí están 30 años, no se hagan más ese animal. Bueno, tienen que, la pena de muerte, y a hombres así, tienen que, con un pilón, con un pilón más al... No, 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 si no. Ah, no, ¿por qué dime? No, no, porque así es. ¿Qué tú crees? Que cogiendo cárcel... Cogiendo cárcel, ellos, coño, van a salir, si le tiran 30, tienen que hacerle que sufran. ¿Qué hay que hacerle? ¿Qué hay que hacerle? Capazlo. Claro. Capazlo, pero bien capazos. ¿Qué? Después de la cárcel no la haylo. ¿Qué es eso, capazos? Los que hacen esos son maniáticos y psicópatas. Hay que hacer como así a Trujillo, con los delincuentes, un día le sacan un ojo, al otro día le sacan un... al otro día le jalan la lengua, y todos los días le mochan un dedo hasta que se muera, y después voy a caerlo. Eso es lo que hay que aplicar, porque hay demasiadas mujeres en la calle, y burras, que ellos pueden determinar y no con una niña.